Chicos, cuando llega el verano, las personas se dividen automáticamente en dos. Aquellas que prefieren refrescar el cuerpo en la playa y los que prefieren hacerlo en la piscina. Cada quien tiene sus propios argumentos para escoger dónde divertirse. Por un lado, los que prefieren la playa nos dicen que el sonido de las olas es insuperable, que la brisa marina es totalmente relajante y que no hay nada como sentir la arena bajo nuestros pies, así como un ocaso en el horizonte marino. Es cierto, estas cosas son increíbles, pero también tenemos al agua salada, la arena metiéndose por todo nuestro cuerpo y ciertas especies peligrosas que podemos encontrar en la costa. De seguro ustedes ya pertenecen a algún bando, pero como habrán leído el título del video, hoy hablaremos exclusivamente de las piscinas. Y si es que eres un amante de la playa y crees que las piscinas no son bonitas, no se pueden dar paseos o son poco higiénicas, que por cierto hice un video al respecto, pues hoy te traigo un top con las piscinas más asombrosas, divertidas, fantásticas e increíbles que existen en el mundo y que gustarás mucho el meterte en ellas. Así que, ¿estás listo para zambullirte en estas piscinas? No, no me importa, allá vamos. Top 8 piscinas más increíbles del mundo. Sé que en verano uno de los más grandes problemas de las piscinas es su tamaño, pues debido a la excesiva cantidad de gente que las visita, puede ser un poco incómodo el desplazarse en ellas y casi imposible nadar más de un metro. Y qué decir de la limpieza del agua con tantas personas dentro. Sin embargo, estos problemas dejan de ser problema cuando visitamos la piscina más grande del mundo. Esta se encuentra ubicada al sur de Valparaíso en Chile y es parte del complejo de apartamentos turísticos San Alfonso del Mar. Actualmente tiene el récord Guinness de ser la laguna artificial más grande del mundo con una extensión de más de mil metros de largo y tres de profundidad. Para hacernos una pequeña idea de lo que es esta piscina, tendríamos que juntar 15 campos de fútbol con 250 millones de litros de agua de mar filtrada. Sí chicos, el agua de esta piscina es directamente procesada desde el mar, por ende es salada. Además de su extensa e impactante extensión, destacan sus vistas directas al océano pacífico, pues la piscina abraza la costa tan cerca que es prácticamente una segunda playa. Gracias a sus inusuales dimensiones, en esta piscina se pueden practicar diversos deportes náuticos como el buceo, el windsurf, vela, entre otros más. Número 7. Garden of Bali En plena jungla de Ubud, en Bali, se sostiene al borde de un frondoso valle este lujoso hotel, diseñado para el confort y la relajación de sus huéspedes. Cuenta con 44 vías privadas diseñadas para estar en armonía con la impresionante naturaleza que la rodea, y es uno de los lugares favoritos de los novios a la hora de escoger destino para la luna de miel. A él se accede atravesando la impresionante flora típica del lugar, con árboles de cacao y café, bambú y orquídeas, entre otros. Pero la joya de la corona es la piscina, una estructura que ocupa ocho pisos con dos niveles. El nivel superior flota sobre el inferior, y ambos se conectan por una cascada artificial. Las piscinas están diseñadas como Infinity Bulls, dando la impresión de que se puede nadar hacia el vacío y caer en la selva en la que está suspendida. Esta piscina fue diseñada por el arquitecto francés Gordon Shaw y construida a mano con piedra volcánica y cenizas comprimidas, y ha recibido numerosos reconocimientos por ser una de las mejores del mundo. Número 6. Tang Pool El Golden Nugget es todo lo que uno puede esperar de un hotel en Las Vegas, casino, luces y espectáculo. Sin embargo, la principal atracción del hotel es la Tang Pool, una piscina de casi 760 mil litros de agua, en la que se puede nadar entre tiburones. Está construida alrededor de un acuario repleto de estas criaturas marinas, y los más valientes pueden tirarse por un tobogán, cuyo recorrido nos da una vista más cercana de la vida que llevan estos escualos. Para los más curiosos, se puede reservar un tour guiado por un biólogo marino del ecosistema de los tiburones, y para aquellos que buscan relajarse, la orilla de la piscina está repleta de tumbonas semisumergidas, donde pueden disfrutar del cóctel de su preferencia. Número 5. Preistolen Preistolen es un acantilado en los fiordos de Noruega, conocido como la Roca Púlpito, y de él va a sobresalir un hotel con una Infinity Pool que desafiará a la gravedad. De momento, es solo un concepto del estudio turco de arquitectura Hayri Arac, pero a muchos les ha llamado ya la atención, pues no todos los días se ve un hotel en el lado de un acantilado de más de 600 metros, en uno de los destinos más populares del país nórdico. La piscina estaría situada en el nivel inferior, suspendida sobre el fiordo y con suelo transparente para poder observar el espectáculo mientras te bañas. Desde el estudio, explican que el conjunto de la estructura debería considerarse como una obra maestra de la arquitectura, que lamentablemente aún no tiene fecha de construcción, pero de llegar a construirse, sin duda alguna sería la piscina más sorprendente del mundo. Número 4. Oro En el mundo hay gente que tiene muchísimo dinero, tanto dinero que realmente no sabe cómo gastarlo. Es por ello que existe una oferta de productos hechos a base de oro, como relojes, tenis, coches, teléfonos y muchos más objetos que satisfacen una necesidad egocentrista totalmente inútil. Para estas personas que ya están aburridas, cansadas y estresadas de entrar a piscinas comunes y silvestres, existe una opción que creo podría gustarles mucho. En el Tíbet, concretamente en Lhasa, es donde se puede nadar en una piscina pensada para la meditación y la relajación. Esta piscina carece de los atractivos de los que disponen las piscinas más espectaculares. No es una piscina al aire libre, tampoco es una infinity pool y mucho menos tiene unas grandes dimensiones como se ha visto en otros casos. Pero lo que sí tiene es un aspecto que llama la atención desde el momento en el que entramos en la sala donde se encuentra. El color dorado está considerado por los budistas como sinónimo de nobleza y sabiduría. Por este motivo, lo utilizan en su iconografía, sus símbolos y hasta en su vestimenta. Toda esta energía del dorado puede sentirse de manera muy especial y trascendental en esta piscina climatizada, en una piscina totalmente enchapada en oro. 3. Infinity Pools Las infinity pools o piscinas desbordantes son aquellas donde el desborde del agua produce el efecto óptico de no ver dónde acaba la piscina. Así, aquellas que tienen vista al mar se funden con la piscina dando ese efecto de infinidad. Entre sus máximas representantes tenemos a la Sky Park que se encuentra en el Hotel Marina Bay Sands en Singapur. Esta piscina de 150 metros de largo está construida en el piso 57 del hotel y en la actualidad se la considera como la piscina más grande construida a esta altura. ¿Te imaginas lo que puede ser el contemplar un amanecer o un atardecer mientras te remojas en esta enorme piscina con agua temperada y borde infinito? Sin duda alguna, un placer que pocos pueden costear porque para acceder a ella necesitarás alojarte en este lujoso hotel cuyo costo de habitación por noche no baja de los mil dólares. Por otro lado, si eres amante de la naturaleza y gustas mucho de observar animales, la piscina del Hotel Four Season Lodge es la ideal para ti. Esta piscina se encuentra en el mundialmente famoso Serengeti y una de sus principales características y desde luego atracciones es que la piscina de borde infinito se encuentra literalmente al lado de un pequeño estanque donde elefantes y otros animales suelen beber agua. Una vista realmente hermosa. Número 2. Más profunda. En la región italiana del Veneto, en el Hotel Milepeni Terme, se encuentra la que es al día de hoy la piscina más profunda del mundo. Olvídense de las piscinas olímpicas, estamos hablando de una piscina en la que además de cuevas donde practicar buceo puedes nadar hasta los 42 metros de profundidad. La piscina se llama Y40 Deep Joy y tiene en su parte superior 21 metros de largo por 18 de ancho. En su base hay un túnel que se extiende hasta llegar a los 42 metros de profundidad que es equivalente a la altura de un edificio de 14 plantas. En su interior, además de infinitos metros cúbicos donde poder bucear, hay cuevas y un magnífico túnel desde el que los visitantes pueden ver lo bueno que eres buceando. Se dice que el récord de piscina más profunda del mundo tiene los días contados, pues hace no mucho que un hotel en Polonia ha anunciado su intención de abrir una piscina con unos cuantos metros más de profundidad, solo por ese afán de quitarle el récord a esta piscina. Número 1. Violín. A la hora de diseñar una piscina, esta no necesariamente tiene que ser un aburrido rectángulo. Nuestra imaginación se puede disparar y podemos crear cualquier forma que nos guste. Por ejemplo, el estudio arquitectónico Cipriano Landscape Design creó esta fantástica piscina con forma de un violín Stradivarius del siglo XVIII. La piscina es una réplica exacta del clásico instrumento y su diseño y construcción respeta cada parte que conforma a estos tradicionales violines que pueden llegar a costar más de 10 millones de dólares en una subasta. Sí chicos, el violín puede llegar a costar muchísimo más que una piscina con forma de violín. Te pido por favor no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal, obviamente solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook, suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!